Con el auspicio del Grupo Digama. Rumbo minero a la opinión pública. Quellaveco, el proyecto minero más importante desarrollado en los últimos años en el Perú, se ve amenazado desde hace algunos días con la aparente decisión del gobierno de revaluar la autorización para utilizar agua de dos ríos, pizcachas y títere, otorgada por la ANA a fines de agosto del 2022. El proyecto representa una inversión de más de 5.500 millones de dólares y tendrá una producción de 300.000 toneladas anuales de cobre en sus primeros 10 años. Cabe resaltar que la mina no usará en sus procesos de producción agua destinada a la población, la agricultura o la ganadería. El 80% del recurso hídrico a utilizar en los procesos productivos mineros proviene del río Títire, de origen volcánico y con alto contenido de arsénico y boro, mientras que el 20% procederá de la presa a vizcachas, infraestructura que almacenará agua de lluvia de buena calidad y que será suministrada a la población y actividades agropecuarias de la cuenca del Tambo durante la época de estiaje y permitirá, además, el uso efectivo de la reserva hídrica de la región Moquegua. Conocemos de la buena acogida del proyecto minero entre la ciudadanía por sus altos estándares de operación e impacto socioeconómico y saludamos los recientes comentarios positivos del presidente del Consejo de Ministros, los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas y gobiernos regionales de Moquegua, quienes reafirman que Keyabeco cuenta con todos los permisos necesarios para el desarrollo de sus actividades y certifican que el programa de abastecimiento de agua de Keyabeco se encuentra debidamente socializado. Exhortamos al gobierno y a las autoridades pertinentes a analizar y aprobar los permisos correspondientes. Es preciso y necesario consolidar esta posición y salvaguardar decididamente los intereses de nuestro país y la nación, pues esa es la forma de proteger y garantizar la incepción y continuidad de la inversión privada que son la única manera de eliminar la pobreza, la desigualdad y las brechas sociales que aún aquejan a nuestra patria, construyendo así el futuro sostenible que todos queremos y por el que trabajamos sin descanso. Lima, 15 de octubre del 2022. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenidos Isai, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Ya regresados de Arequipa, Perumín. Primero mencionarles que tendremos a Guillermo Chino, exviceministro de Minas, va a estar con nosotros para hablar. ¿Cuál es el balance de estas elecciones? Los alcaldes, los gobernadores que se han elegido, están a favor de la minería, están en contra de la minería y hay una segunda vuelta de varios de ellos. Así que vamos a hablar un poco con una persona muy experimentada sobre cómo podría venir la mano con respecto a la minería y luego de estas elecciones. ¿Qué más tenemos, César? Ya que mencionaste a Perumín 35, Convención Minera, que nos convocó en Arequipa, Jorge, vamos a presentar interesantes entrevistas, nada menos que a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, a Julia Torreblanca, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, arequipeña, además anfitrona de todos nosotros, y finalmente a Abraham Chaguán, que es el nuevo presidente del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, que le cabe realizar, ejecutar la próxima Perumín 36. Así es. Entonces, antes de entrar al programa, quiero que nos acompañen a ver con Gabriela Chicoma las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. En Perumín 35, Hernán Carvajal, su Plain Change Country Manager de Anglo American, detalló que desde el inicio de la construcción en agosto de 2018 hasta la fecha, el proyecto que Yabeco invirtió más de 1.100 millones de soles en compras a proveedores moquehuanos, tomando en cuenta las recientes tendencias en la cadena de suministro a escala mundial. Acotó que la industria minera necesita socios estratégicos que piensen y actúen en digital, sepan adaptarse a la velocidad de la innovación y generen valor compartido con el entorno. El ingeniero Víctor Góvitz, ex presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y miembro del Comité Organizador de Perumín 35, resaltó en Rumbo Minero el homenaje que se dio en esta convención a los mártires de la minería, aquellos que perdieron la vida a manos de la insania terrorista de los años 80 y 90 del siglo pasado. Ello consistió en poner los nombres de varios de ellos a las salas donde se llevaron a cabo las cumbres y encuentros. El ingeniero Góvitz también anunció que en la versión Perumín 36 a realizarse el próximo 2023, se distribuirá un libro editado con las biografías de estos héroes mineros cuyos sacrificios sirven de ejemplo y guía para las nuevas generaciones de esta industria nacional. Muchas gracias a Gabriela por las principales noticias mineras de la semana. Bien, ahora lo esperado, lo que habíamos anunciado, este resumen que viene de Perumín, una gran fiesta de la minería que hemos vivido en Arequipa y también unas entrevistas que ha podido lograr justamente César que son con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, importantísimo, Julia Torreblanca, por supuesto, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Verde y Abraham Chaguán, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Así que adelante, por favor, con el especial de Perumín. Nuevamente, Arequipa fue el punto de encuentro de la industria minera nacional e internacional con motivo de realizarse del 26 al 30 de septiembre la 35ª edición de Perumín. La expectativa generada en estos tres últimos años fue alta, por lo que concitó la atención de aproximadamente 50.000 visitantes entre autoridades, funcionarios, empresarios, inversionistas, consultores, académicos y público en general. Cabe indicar que para el desarrollo de esta importante feria, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú implementó diversas medidas de seguridad para preservar la salud de los visitantes, lo cual se evidenció en el recinto ferial. Este año, Perumín, a través de la exhibición tecnológica minera Extemin, se convirtió en la feria más grande del país, con más de 1.400 stands y la participación de unas 800 organizaciones, entre públicas y privadas. En la ceremonia de inauguración, estuvo presente la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, quienes acompañaron a la presidenta de Perumín 35, Claudia Cooper, al presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Abraham Chauan, y al presidente de Extemin, Enrique Alania. Como parte del acto inaugural, se realizó el tradicional Pago a la Tierra, que es una muestra o señal de respeto a la naturaleza, el cual consiste en realizar ofrendas como forma de compensar a la Pachamama. Tras esta representación, se procedió con el tradicional corte de cinta y se recorrió las instalaciones del recinto ferial. A partir del segundo día, se iniciaron de manera simultánea la Cumbre Minera, que fue presidida por Luis Rivera, la cual logró reunir a destacados representantes del ámbito económico y minero. También se desarrolló el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, Foro TIS, que estuvo liderado por el ingeniero Roberto Maldonado, donde trataron temas como operaciones mineras, procesamiento de minerales y metalurgia extractiva, gestión social, geología y exploraciones, gestión ambiental, economía minera, entre otros. Asimismo, gran acogida tuvo los programas Perumin Inspira, Perumin Hub, Encuentro Internacional, Cumbre Energética, Cumbre Diversidad e Inclusión, Cumbre de Agua y Encuentro Logístico. La feria destacó por las innovaciones que presentaron las empresas proveedoras, quienes lograron exponer sus productos y servicios a empresarios e inversionistas mineros que se dieron cita en el evento. Finalmente, en la clausura, se dio a conocer que la edición de Perumin 36 se realizará en el 2023, nuevamente en la Ciudad Blanca y será presidido por Miguel Cardoso. Rumbo Minero American Mining TV estuvo presente en Perumin, cubriendo las diferentes actividades que se programaron durante los cinco días de feria. A continuación, los dejamos con algunas entrevistas a distinguidos representantes del sector. Rumbo Minero se complace en presentar ahora al doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, que ha sido uno de los expositores centrales en la jornada de hoy, miércoles 28 de septiembre, aquí en la Perumin 35 Convención Minera. Julio, un placer recibirte en nuestro programa. Gracias, por favor. Y un honor. Y lo primero que quería preguntarte era acerca de cómo has visto la realización, la ejecución, de lo poco que has podido confirmar de esta presencia masiva, tanto de ejecutivos, de empresas mineras, de proveedores. Entonces, ¿qué interpretación le das, en todo caso, a esta movilidad que tiene el sector minero? Bueno, primero creo que ha batiado récords la cantidad de inscritos, por lo que me he enterado, más de 11.000. La cantidad también de pre-depositora parece muy grande. Prueba atribuir a que durante la pandemia sufrieron sus ventas, estaban muy interesadas en ofrecer sus productos. Pero lo otro es el interés de compañías mineras grandes, de talla mundial, que da el potencial de recursos que tiene el Perú, están interesados. Y lo ven como inversión a largo plazo. Lo demás que están viendo la coyuntura, están viendo realmente el potencial que tiene el país. Y creo que la resiliencia que ha mostrado la economía también peruana en los últimos años, a pesar de los atreves políticos, no solo de este último año, sino de los últimos años. Bueno, a ver, parte del eje de tu exposición, que hemos tenido ocasión también de escuchar el día de hoy, precisamente tiene que ver con los fundamentos macroeconómicos y el control, sobre todo monetario, que se hace muy efectivo. Me gustaría que un poco resumas para nuestro público los puntos fundamentales que han solventado tu exposición el día de hoy. Sí, creo que hay todavía un inerce crecimiento importante que está haciendo que la economía se espere que crezca este año 3%, o presión 3%, que es más que América Latina. América Latina se espera que crezca 12% este año y 1.8% el próximo. Y consumo se mantiene fuerte. Lo que nos ha sorprendido a nosotros es cómo el primer semestre, el consumo, se mantiene creciendo alrededor del 5%. Inversión, más bien, es la que está apoyando poco este año, por lo menos así, los niveles de inversión, que han crecido cero frente al año pasado, son 15% más altos que prepandemia. O sea, no son malos. Lo que pasó el año pasado fue excepcional en cuanto a inversión, porque parte de la inversión no es de 2020, se hizo de 2021. Y creo que parte de los fundamentos, está en una situación sólida, tanto a nivel de reservas, vulnerabilidades, como la parte fiscal que todavía se mantiene fuerte. El déficit fiscal en 2020 con la pandemia fue 8,9. Excepción, esperamos que termine 1,8. Una reducción impresionante. Una reducción que no se ha hecho ajustando el gasto, sino más por recaudación tributaria. Y esto es importante por un déficit bajo, y el nivel de deuda bajo frente al resto de la región. Somos el país en Sudamérica con menor nivel de deuda sobre el producto público. Antes nos superaban, era más bajo Paraguay y Chile, ahora nosotros somos el país que tiene más bajo. Frente a eso, capacidad de pago como deuda sobre el producto, déficit bajo, determina que sea muy difícil que nos bajen la calificación crediticia, porque la calificación crediticia mide la capacidad del país para pagar a la larga. Y eso básicamente sería, creo, lo más importante. Así es. Ya tendría que tener demasiados detalles después. Enhorabuena, Julio Velarde, muchísimas gracias. Por favor, recumplación. Y en efecto, tener confianza en que el Perú se tiene que afirmar en esta línea, sobre todo sensata, de mantener un nivel bastante grande de recaudación, además con la provisión del sector minero, que es fundamental. Y por supuesto, una disciplina monetaria que en tus manos está muy bien garantizada. Muchas gracias. Julio Velarde estuvo con nosotros en Rumo Minero. A Rumo Minero es un privilegio hablar con la doctora Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos del Cerro Verde, además en su tierra, en Arequipa, que nos ha acogido con tanto cariño. Julia, muchísimas gracias por esta deferencia con Rumo Minero. Quería saber tu impresión primero general de lo que ha significado este Perú Min 35, Convención Minera, luego de que estamos retomando, digamos, la presencialidad para estos efectos. César, como arequipeña que soy, muy complacida de ver que todos los mineros y todas las personas que trabajan en industrias colaterales han regresado presencialmente a Arequipa para vivir esta fiesta de la minería. Y digo fiesta de la minería porque nos hemos reencontrado todos en la Ciudad Blanca, donde podemos no solamente contribuir con nuestras ideas, pensamiento, con Perú Min y todo el intercambio que está habiendo muy rico entre autoridades, mineros y otros especialistas que están definiendo qué debe pasar con la minería a continuación, sino también porque nos hemos reencontrado con Arequipa, los que vienen de fuera. Nosotros los arequipeños estamos muy contentos de tenerlos en hoteles, restaurantes, disfrutando de nuestra ciudad. ¿Qué ítems temáticos crees tú que han marcado el eje de esta convención? Sabiendo que hay muchos problemas en torno a la minería, pero también muchas expectativas, muchas esperanzas. Lo que se ha dicho acá en materia económica, de inclusión social, de trabajo con las comunidades ha sido sumamente rico e importante, pero ¿cuál crees tú que han sido los ejes que van a derivar precisamente para la próxima versión, para la oportunidad de reunir a Perú Min 36? Sin duda el hecho que de minería es sinónimo de desarrollo y la oportunidad que tenemos todos de trabajar, llegar a consensos, acuerdos y trazar la ruta necesaria para que nuestro Estado pueda dar las facilidades para mayor inversión minera. Nos ha quedado claro a todos que si es que no hay exploración y no hay inversión minera, el Perú no va a poder continuar creciendo como lo ha venido siendo hasta ahora, por lo cual necesitamos trabajar en torno a esta necesidad que tenemos como peruanos para que además las contribuciones e impuestos que da la minería al Perú puedan ser vistas por todos y cada uno de los ciudadanos, traducidas en hospitales, carreteras, mejores servicios y una mejor calidad de vida. Reitero que ha sido un privilegio, Julia, que esté con nosotros aquí en Rumo Minero. Gracias. Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, aquí en nuestro programa. Continuamos. Rumo Minero desde Perú Min 35, Convención Minera, se complace ahora en dialogar con el flamante presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Abraham Chaguán, a quien le agradecemos muchísimo por esta diferencia que tiene con nosotros. Gracias a usted. Abraham, como parte de la organización de Perú Min, se han trazado y se han cumplido todas las metas y las expectativas que ustedes ya tenían. Absolutamente todas, ¿no? El evento realmente ha sido un éxito y hemos logrado, creo yo, cumplir con los principales objetivos que nos habíamos planteado como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Cuéntame un poco tu impresión acerca de lo que podemos resumir de las ponencias, de las exposiciones. ¿Cuál crees que ha sido el eje principal, más allá del tema económico, la caída de las inversiones? ¿Cuál es el espíritu que tú rescatas al momento que se clausura Perú Min? Mira, creo que la semana ha sido muy importante desde el punto de vista, digamos, de futuro cercano. Estamos todos alineados de que se viene una tremenda oportunidad para países como el nuestro, como Perú, que tiene una geología muy diversa con grandes proyectos. Y esto está en directa relación con los procesos de decarbonización y la transición hacia energías completamente renovables. En ese sentido, la demanda de metales en el corto plazo para el cumplimiento de compromisos como el de París, hasta el 2031 se tienen que realmente llevar a cabo una serie de iniciativas para poder evitar que la temperatura de nuestra tierra suba a 1.5 grados. Entonces, eso representa para el país una tremenda oportunidad. Y la idea del instituto, el objetivo principal fue tener una plataforma dentro de Perú Min para poder, de alguna u otra manera, ver, de invitar a todos los actores, a todos los que participan en el desarrollo de la industria, que es el motor de la economía nacional, para poder coincidir ideas, ver qué tenemos que hacer y cuáles son los objetivos que nos tenemos que trazar entre, por ejemplo, el Estado en todos sus niveles, la sociedad en general y nosotros como empresa minera. Estupendo, muchísimas gracias, Abraham. Y las felicitaciones de Rumo Minero por este magnífico evento que nos han hecho vivir y que esperamos se repita en la próxima versión de Perú Min 36. Bueno, nos vemos el próximo año. Muchas gracias a usted. Abraham Chaguán, presidente del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, estuvo con nosotros aquí en Rumo Minero. Bien, excelente especial de Perú Min. César, coméntanos un poco de este trabajo que se ha realizado en Arequipa. Fue, además, muy interesante porque contamos con la disposición de estos importantes entrevistados, como el caso de Julio Velarde, que no suele dar entrevistas, como él me dijo, pero tuvo una diferencia especial con Rumo Minero porque hizo un buen resumen, como hemos visto, de su exposición, donde destaca la resiliencia del sector minero. Con Julia Torreblanca era prácticamente hablar con una anfitriona a nosotros porque ella, aparte de ser Arequipeñas, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, que también mostró entusiasmo, como hemos visto, por la realización de Perú Min. Y finalmente Abraham Chaguán, que ahora, presidiendo el Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, se constituye en el promotor de este gran encuentro, como tú lo has señalado, de la familia minera y que además tendrá a su cargo la próxima realización de Perú Min 36, que va a ser el 2023, ya no es cada dos años, sino va a ser el próximo año. Claro, va a quedar en el año impar 2023 y luego viene Expomina en el año par, que es 2024, y luego ya 2025 otra vez Perú Min. Así es, muy interesante. Bueno, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Bien, ahora nos enlazamos con José González desde Wall Street, Nueva York, para conversar de un par de temas. Claudica el oro, ¿no? Vamos a conversar sobre si es verdad esto, y el crecimiento en China. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Bien, Jorge, encantado de estar en el programa nuevamente. José, esta semana el oro llegó a unos niveles bajos, ¿no? Ya no está, digamos, brillando como antes, rompiendo una barrera. En los últimos meses se habla de una claudicación, estamos hablando de 1.660 dólares la onza, rebote posteriormente a 1.720, ¿no? Y en reacción a retornos reducidos en los mercados de bonos. ¿A qué se debe, digamos, esta volatilidad? Correcto, Jorge. Como sabes, los mercados bursátiles han estado muy volátiles en las dos últimas semanas en función de las expectativas de aumentos en las tasas de interés y la recesión que venía. Sin embargo, el oro, que había empezado a caer, reaccionó esta semana recuperando espacio, ha subido 5%, porque el mercado es lo que se llama un pivote en la Reserva Federal. El mercado se quiere convencer de que la Reserva Federal va a empezar a subir las tasas de interés con menor intensidad en sus próximas reuniones. De ahí que, de haber llegado a un nivel de 1.611 la onza, por debajo del soporte tecnológico 1.660, se dudó en ese momento si el oro iba a claudicar y se esperaba que el siguiente nivel fuera de 1.300 dólares la onza. Sin embargo, la reacción ha sido en tándem con la recuperación de los mercados, siguen estando muy volátiles, y lo que se pregunta ahora el mercado es si este rebote se va a mantener y cuáles son los niveles hacia adelante. Todo va a depender de las políticas de los bancos centrales en el G7, las tasas de interés, los retornos de las deudas soberanas y los marcadores de los mercados financieros, particularmente renta fija, y los niveles del oro que determinan si se busca o no un refugio. Y también va a depender de si los mercados se atemorizan en cara a lo que viene, las reacciones a las medidas anunciadas en el gobierno inglés la semana pasada, que generaron una gran volatilidad en la deuda inglesa y en la libre esterlina, podrían implicar que el oro vuelva a ser buscado como un refugio. Los pesimistas dicen, sin embargo, que esta recuperación ha sido una cobertura de cortos y que realmente el oro va a llegar a niveles de 1.580 dólares la onza para fin de año. José, se viene por otro lado esta famosa reunión del otoño, claro, el otoño del hemisferio occidental, entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde uno de los ejes centrales de debate será sin duda el crecimiento de la República Popular China, que nos impacta a nosotros directamente por el consumo doméstico que tiene esta enorme potencia mundial de los minerales y los metales. ¿Qué expectativas debemos tener nosotros en función a eso? En efecto, César, ya el Fondo Monetario Internacional ha bajado las expectativas de crecimiento de China en su anuncio de julio de 4.4% en el 2022 y 5.1% en el 23% a 3.3% y 4.6%. Y hoy día todo el mundo se pregunta qué va a suceder la próxima semana con los anuncios. Ya la presidenta del Fondo Monetario Internacional anunció hoy día en una conferencia en Georgetown University, en Washington, que viene un ajuste hacia abajo del crecimiento global. Ahora bien, el problema con China es el tema, como decías, el término de las dinámicas domésticas, que son muy oscuras. Es muy difícil predecir los comportamientos chinos porque las estadísticas no son transparentes y no hay una transparencia, a su vez, en el sector financiero o en las cadenas de producción industrial. Y el enigma es, ¿qué va a suceder con esa demanda interna y el crecimiento de sus exportaciones? Ya los analistas admiten que en este año, post-COVID, la demanda interna va a caer 1.5% a pesar de que las exportaciones crecerían 12%. Y una de las preguntas es, ¿cuál van a ser las políticas de Xi Jinping en su tercer periodo como secretario general del Partido Comunista y presidente de China? ¿El primero desde Mao? ¿Y cuál dirección va a tomar? Lo que se espera, sin embargo, es que la demanda interna podría crecer 5% en el 2023, a pesar de que las exportaciones caigan por la recesión global que vamos a enfrentar y que parece inevitable. Ahora, si esa demanda crece 5% en el 2023 y 2024, es muy positivo para economías como las peruanas porque eso implicaría que China retomaría en la reapertura. En un mes, China reabre sus fronteras a visitantes y los negocios. ¿Soportaría los precios de los minerales que, como sabes, han ido declinando por todas estas volatilidades? El Perú exporta 30% de su producción a China. Eso señalaría que el perfil de nuestras exportaciones mineras en términos internacionales mejoraría en el próximo año y el subsiguiente. Excelente. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Un placer. Bien, estuvimos con José González y ahora tiene que darnos César un anuncio importante. Por supuesto, presentar, Jorge, al bloque del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Un nuevo capítulo en la historia de Perú Min se ha escrito gracias a todos ustedes. Gracias a ti, trabajador minero, a tu vocación y compromiso por construir un Perú mejor. Es así como nuestro sector ha sumado resultados extraordinarios para el Perú en los últimos 20 años, siendo el principal motor de la economía nacional. Se han invertido 70 mil millones de dólares, permitiendo dar trabajo a más de un millón 879 mil peruanos. Y con los más de 152 mil millones de soles recaudados por el Estado, se ha logrado la ejecución de miles de obras públicas. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido con la disminución de la pobreza en 13 puntos porcentuales. El mundo nos puso nuevos retos y los hemos asumido como parte de nuestro ADN. Por eso, no dimos ni un solo paso atrás. Y cuando el país nos necesitó, estuvimos ahí. No solo llevamos oxígeno, llevamos esperanza. No solo llevamos educación, llevamos futuro. Actualmente, el Perú tiene una oportunidad única de poner en valor su riqueza mineral, aprovechando la alta demanda de minerales requeridos para la transición energética global. Para eso, contamos con una cartera de proyectos que representan una inversión de 53 mil millones de dólares hacia el 2031. Con el desarrollo de estos proyectos, se podrían generar 3.9 millones de puestos de trabajo adicionales, recaudar 85 mil millones de soles en impuestos para más obras públicas y contribuir en la reducción de la pobreza en 14 puntos porcentuales. Por eso, nuestro objetivo es verlas convertidas en hospitales, colegios, carreteras, servicios de agua potable y saneamiento, y más obras que los peruanos necesitan. Para ello, debemos multiplicar nuestras propuestas y acciones con un único objetivo, alcanzar la prosperidad para todos los peruanos. Se trata de impulsar iniciativas con miras a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, en los que ya venimos trabajando sin descanso, con cada una de nuestras acciones. Por eso, adoptamos estos desafíos como una manera de vivir la minería en el país. Hagamos realidad los sueños de muchos peruanos, que sin duda creen en la posibilidad de un país desarrollado y lleno de oportunidades. Sigamos trabajando juntos en la construcción de un Perú mejor. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Guillermo Chino, el ingeniero Guillermo Chino, quien, como todos sabemos, fue exviceministro por varios años de Minas, de Energía y Minas, y docente de ESAN. Vamos a hablar un poco, es un hombre que conoce muchísimo el sector minero, y vamos a hablar un poco de qué implicancias tiene el tema electoral en las regiones y en las municipalidades con respecto a la minería. Guillermo, bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Gracias, César. ¿Cómo están? Guillermo, ¿qué es lo que has podido leer en tu experiencia? Porque vemos con preocupación algunos resultados donde lamentablemente se ha elegido o alcaldes o autoridades que son abiertamente antimineras. Y al decir antimineras quiero decir que ni siquiera se sientan en la mesa a conversar sobre cómo se podría llevar a cabo la minería, sino simplemente no la quieren. Gente que no está a favor de la minería. Así es. Y me preocupan cosas como hablamos hace unos minutos, movimientos como agua, movimientos que reúnen un poco zonas raramente muy mineras, se concentran ahí al parecer, y hay una segunda vuelta además. Entonces sí sería importante que los ciudadanos puedan entender qué es lo que significa elegir autoridades que no se sientan a la mesa a conversar con respecto a la minería. Digo que está muy claro, sobre todo para los ciudadanos, ver quiénes van a ser sus autoridades. Porque ¿de dónde van a sacar los recursos para construir, ampliar la frontera agraria, poder crecer en temas de educación, en salud? ¿De dónde va a salir si no es hoy en día la principal actividad económica que tenemos en el país, que es la minería? No va a salir de otro sector económico. Por lo tanto ellos deben tener muy claro que al elegir a sus autoridades deben ir por una autoridad que no solamente esté totalmente a favor de la minería, sino que les proponga una serie de planes de trabajo que les permite mejorar su infraestructura básica y que lo lleve a mejorar su estilo de vida que hoy día tiene, en la que van a usar correctamente, porque también hay un tema de corrupción, pero van a usar correctamente los recursos que genera la minería para poder desplegar temas de agricultura, temas de educación, salud o turismo que de repente puedan crecer y poder traer mayor gente a sus comunidades o a su zona. Mi pregunta es, ¿no hay experiencias acaso en las que se observa que autoridades son las que alientan muchas veces estas protestas, esta forma a veces desordenada de mirar las relaciones comunidades con las empresas mineras? Lamentablemente tenemos ciertas autoridades locales que tomando en cuenta este descontento que tiene naturalmente una población, porque no tienen agua, no tienen educación, no tienen salud, no tienen camino y una serie de cosas, se aprovechan de ese descontento para simplemente ellos plegarse, digamos, y tener un mayor rédito político y plegarse, digamos, a estas demandas y lo que es más fácil es atacar la minería. Y en este caso particular, como bien lo se ha expresado, efectivamente se están yendo contra los permisos de un proyecto muy importante que está iniciando operaciones, como es que ya he visto que han invertido entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Efectivamente el Premier ha anunciado el apoyo del gobierno hacia el sector minero, esperamos nosotros que eso se plasme en la realidad y en acciones. El gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, ha considerado que hay que actualizar la legislación relacionada al gasto, o sea, a lo que es las contrataciones y las inversiones. ¿Por dónde debería comenzar esta legislación? ¿Por dónde debería ir ese camino? Porque definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos es cómo se utilizan los recursos. Por un lado se dice que debería pagar más la minería en un desconocimiento total de lo que podría traernos con respecto a los inversionistas, porque ya estamos al límite. Pero por otro lado se devuelve al gobierno central o se invierte mal. La misma Contraloría lo ha dicho, más de 20.000 millones de soles al año se pierde en corrupción. Y si eso tomamos en cuenta que según las últimas estadísticas, los niveles de ejecución del uso del cano por parte de las autoridades locales, provinciales, regionales, ahora ya no llegan ni siquiera al 50%. Y encima de ese poco porcentaje que ejecutan, yo lo considero que son obras totalmente improductivas, que no sirven para nada y vemos una serie de monumentos y cosas que no son de ningún beneficio para las comunidades. Y ahí empieza, perdón Guillermo que te interrumpa, y ahí empieza la insatisfacción de muchas poblaciones. Por supuesto. Que dicen, oye, la minería no se iba a traer todo esto, pero resulta que su alcalde o su gobernador ejecuta mal y no la ve. Por ahí leí, ya hace unos meses atrás, que en un distrito un alcalde había construido unas piscinas olímpicas en sus distritos y el distrito de la población no ni siquiera tiene agua potable. O sea, pensamos en cosas para mostrarle al público cuando no estamos atendiendo los problemas de fondo. Ahora, el tema es estructural, porque para mejorar eso, efectivamente hay que, estructural yo diría y encima hasta generacional, porque tenemos muchas personas, autoridades que roban, hay que hacerlo muy claro, están en la corrupción, que sus hijos ven que el robar ya es normal. Y eso hay que cambiarlo con la educación. Pero hay que empezar, hay que iniciarlo. Y ahí quisiera también ver que es estructural, porque después de lo que hemos tenido con Odebrecht y con todo el club de los 33, hoy el funcionario público prefiere decirle no a cualquier pedido o autorización que le estén haciendo, porque así se libra de cualquier función administrativa que puede tener con la Contraloría. Muy rápido, Guillermo, porque llevamos al final de la entrevista, hay un estudio sobre el gasto público que invierte esas prioridades que tú estás justamente señalando, porque la educación, la cultura, el deporte apenas tiene un 6% del aprovechamiento del cano. Y más bien los aspectos de transporte, planeamiento, planeamiento, eso quiere decir consultorías, de repente son los que más abundan en ganar dinero con estos recursos. ¿Debería reestructurarse para optimizar obviamente la calidad del gasto público de esta forma? Por supuesto, o sea, si hablamos de hacer toda una reestructuración, digamos, del gasto público que pasa por legislación, yo por lo menos empezaría por definir cuáles son las prioridades en cada zona. Cada zona tiene distintas prioridades. Y decirle que producto de luz, del dinero que se genera por el cano, en regalías y otros más, ok, tienes tu prioridad es agua, por decir, en esta región es agua. Y te gastas primero, resuelves el problema del agua, y luego pasas al tema de educación, quizás tercero de salud, no sé, preestablecer la prioridad y no gastar en otras cosas que no sea en ese orden de prelación. Y un plan maestro ahí tiene que haberlo. Hay que hacer un plan maestro, desde un plan nacional, un plan provincial, regional, comunal inclusive, todo debe estar encadenado. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos tenerte en otra oportunidad y vamos a ver cómo ejecutan estos nuevos alcaldes y si tienen una ideología o gobiernan como ideología o gobiernan para el pueblo realmente las necesidades que son tenientes importantes. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. El Grupo Digama presenta la Conferencia Anual Perú Mining Business 2023, el evento imprescindible para la toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero. El análisis y panorama nacional contará con la participación de los más destacados economistas del país, como Luis Miguel Castilla, Elmer Cuba, Diego Macera y Gonzalo Tamayo. Y en el plano internacional con Alicia García Herrero, economista y jefe para Asia Pacífico en la Texas, y José González, analista de CNN. Asimismo, tendremos un almuerzo minero networking, presentación de líderes mineros y la cartera de proyectos y ampliaciones 2023-2024. No te quedes fuera e inscríbete en la gran conferencia anual Perú Mining Business a realizarse este 25 de noviembre en el Hotel Marriott. Mayores informes al correo conferencias arroba pmb.com.pe. A continuación, acompáñenos a ver el bloque de los aliados estratégicos, el bloque de los proveedores mineros. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores ahora nos encontramos con Carlos Lucero, gerente de servicios de distribuciones diésel. Dándole la bienvenida a Carlos, quisiera preguntarle cuál es el portafolio de productos o servicios que brinda su empresa al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales para lo que viene del año. Bien, gracias Jorge y César por la invitación. Bueno, puedo mencionarte que dentro del portafolio de servicios que brinda distribuciones diésel, tenemos nuestro centro de mantenimiento de motores diésel, que es el rubro en el cual nosotros reparamos los motores de mediana y alta potencia enfocados a nuestros clientes mineros. Para poder ejecutar estas reparaciones, pues contamos con un dinamómetro, con talleres certificados ISO 9001 y con personal calificado para poder dar o brindar un buen servicio de reparación. La empresa también es distribuidora autorizada de la línea de transmisiones Allison, que son unas transmisiones automáticas que también trabajan en algunos equipos mineros. Suministramos baterías de la marca ACDELCO y DELCOR. También somos distribuidores de la marca de filtros FLIDWAR, FLIDWAR, perdón, en el cual brindamos nosotros servicios de soluciones para el sistema de filtración de aire y también para el sistema de refrigeración. brindamos también nosotros servicios de reparaciones y mantenimiento a grupos electrógenos de diferentes potencias. Para certificar este tipo de reparaciones, pues la empresa cuenta también con un banco de resistencia, que es nuestro banco de pruebas, y podemos probar grupos de hasta 2.000 kilowatts. Carlos, nos gustaría saber cuáles son los planes de expansión tanto nacional como internacional que tiene la empresa y cuáles son las expectativas de participación en el mercado minero. La empresa considera un plan de expansión tener como principal objetivo identificarnos mucho con nuestros clientes, ¿no? Si bien es cierto, la empresa ya tiene más de 60 años brindando servicio a la minería en el Perú, pues nosotros somos especialistas en temas de reparaciones de motores de alta potencia. Y esto hace que la empresa sea una empresa muy confiable y que sea una alternativa para nuestros principales clientes mineros. ¿Cuáles, Carlos, las principales fortalezas que los define como empresa y, digamos, la diferencia con su competencia? Una de las principales fortalezas de la empresa es la experiencia que tenemos ganada. Le comentaba que tenemos más de 60 años ya brindando este tipo de servicios, la experiencia que tenemos en esta reparación por la cantidad de motores en el tiempo que hemos reparado, pues nos da, llamemos, un valor agregado a la experiencia que nosotros tenemos en reparaciones. También estas reparaciones nosotros contamos con un personal calificado para determinada marca de motor que vamos a realizar y también la empresa pues cuenta con equipos sofisticados, tenemos la certificación ISO 9001, tenemos nuestros bancos de prueba que esto hace más confiables las reparaciones que nosotros realizamos, ya que pasa por un control de calidad una vez terminadas las reparaciones. También tenemos los equipos en nuestros talleres, son talleres presurizados, tenemos con personal calificado y sobre todo pues la garantía que brindamos en el tema de los repuestos que utilizamos. Bien, muchas gracias a Carlos Lucero, gerente de servicios de distribución diésel. Ahora quiero pasar a la bolsa de trabajo gracias a la Headhunter CURAC. CURAC RPO te ofrece la oportunidad de trabajar en el extranjero. Para conocer el detalle de los puestos técnicos y operativos disponibles para trabajar en un gran proyecto minero en Canadá, ingresa a www.curac.com.pe y envíanos tu CV, indicando en el asunto el puesto al que postulas. Empleo en Canadá, arroba curac.com.pe Y en nuestra segunda entrevista al bloque de proveedores tenemos el gusto de presentar ahora a Gustavo San Martín, apoderado general de Arenas. Al saludarlo le formulamos también la primera pregunta, ¿cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda su empresa al sector minero y cuáles son sus objetivos comerciales para lo que resta del año 2022? Gracias a la Headhunter CURAC por la invitación a su programa nuevamente. Quiero aprovechar para comentarles que estuvimos presentes en Perú 1035 exponiendo toda nuestra vida de negocio. Arenas es una empresa familiar que fue fundada en el año 1976 y es de capital 100% peruano. Contamos con diversas soluciones para la minería e industria general y a lo largo de los 46 años de experiencia que tenemos en Arruro venimos fabricando y comercializando productos para las líneas de mallas metálicas, mallas de acero y paneles de poliuretano para clasificación de minería y agregados, recubrimientos cerámicos antiagresivos, piezas y productos de poliuretano y reactivos químicos para la minería e industria general. Adicionalmente, desde el año 2021 contamos con dos nuevas líneas para nuestro negocio. La línea de equipos compresores, que son equipos utilizados en todo tipo de industria para el suministro de aire comprimido y también contamos con la gama completa de productos de metalworking. Estos productos son elaborados para ser utilizados en las empresas siderúrgicas y todas aquellas empresas que elaboren productos de metal. En cuanto a nuestros objetivos comerciales, tenemos el de mantener nuestro crecimiento por encima del 5% en el mercado nacional, es decir, un crecimiento mayor en comparación al año 2021. Un muy buen año, para ser sinceros. Y esta meta la venimos cumpliendo y superando hasta el momento. Pero también, por último, contamos con la posibilidad de consolidar e incrementar la presencia de nuestras dos nuevas líneas. La línea de equipos compresores y la línea de metalworking. Cuéntanos un poco cuál es la participación que tienen en el mercado minero y cuáles son sus planes de expansión, tanto nacional como internacional. Por supuesto, a nivel nacional tenemos la visión de continuar incrementando nuestra participación en el mercado con el apoyo de nuestra área de investigación y desarrollo. Junto con este equipo, hemos logrado desarrollar nuevos procedimientos con los cuales hemos estandarizado y mejorado la calidad de nuestros productos. Por ejemplo, la calidad de los productos elaborados en base a poliuretano. Asimismo, y dentro de nuestro plan de expansión, está la rehabilitación de reactivos químicos. Actualmente, contamos con la representación de empresas de gran envergadura y especializadas en el arruro de minería industrial. Adicionalmente, recientemente hemos incorporado a nuestra cartera de productos una empresa encargada y especializada en el desarrollo de químicos para el control y tratamiento de polvo. Productos que son orgánicos y no dañinos para los seres vivos. Con todo eso, planeamos incrementar nuestra participación en el mercado peruano, para ser específicos. Y en lo que respecta a los planes de expansión internacional, actualmente contamos con presidencia en los países de Colombia, Brasil, Chile, también Argentina, y nos encontramos en contacto con nuevos clientes en Chile y Bolivia para ampliar nuestra presencia en Latinoamérica. En lo que respecta a nuestros porcentajes de participación a nivel nacional, tenemos presencia en el 77% de las posibles aplicaciones de maíz de acero de clasificación, también 26% de participación en el mercado local con nuestros productos y paneles de polvouretano, 35% con cerámicos antiagresivos, y en lo que respecta a reactivos químicos para minería e industria en general, el 25% del mercado. Es decir, en promedio y globalmente, contamos con presencia en el 34% del mercado nacional. Finalmente, Gustavo, nos gustaría que pueda definir las fortalezas de su empresa y qué los diferencia de su competencia. Sin duda, debo empezar mencionando nuestra sólida cultura organizacional basada en los valores de calidad, integridad y también en la transparencia. Otra fortaleza es, indudablemente, la calidad de nuestros productos. También que tenemos la posibilidad de brindar en un tiempo muy corto, un tiempo mínimo de respuesta, a nuestros clientes por parte de nuestro equipo técnico altamente capacitado y calificado, que está especializado y tiene gran experiencia en este rubro. Asimismo, contamos con una planta de producción propia y de gran capacidad para poder atender todas las solicitudes de nuestros clientes en tiempo récord. No puedo dejar también de mencionar a nuestro gran capital humano, junto al cual emprendemos todos los retos y exigencias que puedan dar a nuestros clientes. Y, por último, y sin lugar a dudas, los más de 46 años que tenemos de experiencia en la rubro de minería. Muchas gracias a Gustavo San Martín, apoderado general de Arenas. Bien, llegando al final del programa, César, lo que nos comenta Guillermo Chino, bueno, realmente hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que elige sin ver estos temas que mencionábamos, como es alcaldes o gente que está postulando, siendo antimineros. No se quieren sentar en la mesa y eso genera, como bien lo ha dicho Guillermo Chino, un gran problema porque si bloqueas los proyectos mineros, ¿con qué dinero vas? Además que estás solo ejecutando el 50% en promedio, devolviéndole al gobierno central, devolviéndole el otro 50%. En efecto, el nivel de intermediación nociva que pueden tener algunos alcaldes o gobernadores ideologizados, Jorge, puede efectivamente frenar el desarrollo de la minería. Todavía va a haber segundas vueltas en zonas mineras y hay que prestarle mucha atención a eso, tener una lupa de aumento bastante grande para ver cómo termina esa situación. Así es. A continuación vamos a hablar de, en Perú Construye, de infraestructura y construcción. Nuestro programa que viene a continuación, que estaremos nuevamente con César, por supuesto. Y en lo que es minería, quisiera para terminar mencionarles la pregunta que va a estar en Twitter para nuestra pregunta de la semana. ¿Considera usted que la elección de nuevas autoridades regionales y municipales podría acrecentar los conflictos mineros? ¿Sí o no? Vaya usted a Twitter en Rumbo Minero y usted va a poder entrar a esta encuesta tan interesante que tenemos todas las semanas. En unos minutos, como dije, estaremos en Perú Construye. Muchas gracias. Gracias.